ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable con 28 grados centígrados acá en la variedad de siloé en cualquier parque cualquier país del mundo encuentra estas máquinas solamente tiene que tomar la decisión de hacer los ejercicios 5 días 15 20 minutos media hora si puedes una hora pues mejor todavía temperatura 28 grados centígrados este jueves 4 de mayo 2013 pedaleando por la vida pero por la salud desde siloé cali colombia hágale hágale hágale